El amor, el padre querido, que la va a ser el río, decime en este día. Celebran no solo 40 años de ayuda a los niños, también el reconocimiento a su labor por la educación del país. El reconocimiento a un personaje, a una heroína dedicada por décadas a la protección de los niños, al acompañamiento de los niños y las niñas más vulnerables. A través de los años, más de 57.000 niños vulnerables han encontrado en ella una mano amiga. Ella para mí es un ángel, un ángel que vino del cielo con un corazón muy grande. Y por ese corazón, ni en su agradecimiento olvidó a los menores, en especial a algunos que recientemente perdieron la vida de manera violenta en San Pedro Sula. Para decirle a todo Honduras, especialmente a tanto joven que anda haciendo tanto daño. A tantos hombres y mujeres que últimamente se han encargado de matar a niños. ¿Por qué? ¿Por qué matan el futuro de un país? ¿Por qué no tienen corazón y alma? ¿Por qué no tienen a Dios en su mente? Para que puedan hacer cosas buenas. La Secretaría de Educación también anunció que a partir del próximo año, la biografía de esta heroína como de cinco héroes más, será leída por los niños en textos de estudio, para que conozcan como grandes personajes como Sor María Rosa, son capaces de transformar un país. Claudio Almendares, hoy mismo.